... Debido al bloqueo comercial que República Dominicana ha hecho a los productos salvadoreños... ...el Ministro de Economía y el Canciller viajaron a esa nación caribeña para solventar el impasse. Lo que le estamos demandando a la República Dominicana es el cumplimiento estricto del Acuerdo de Libre Comercio. De acuerdo al Ministro Héctor Dada, el bloqueo se debe al incremento significativo de las exportaciones que El Salvador ha realizado a la nación. Este año las exportaciones a la Dominicana, pese a este problema, han crecido mucho... ...y es eso exactamente lo que hace que algunos empresarios estén exigiendo al gobierno detener un poco el crecimiento de las exportaciones. Datos de la Corporación de Exportadores y la Asociación de Industriales indican que este sector ha perdido cerca de 23 millones de dólares... ...se que la isla caribeña inició el bloqueo. Para Economía y Finanzas, Mauricio Orellano.